Y tú acabas de llegar en el momento preciso, porque vamos a iniciar con las breves y puñulas. Ve haciéndome un paneo, mi amor. Señores, a mí. Que voy a ir hablando, ve a hacer un paneo. Cuidado, cuidado. Señores, ese cuerpo fabuloso y espectacular, el día de ayer, mi amor, hablaron maravillas de ti. Ay, sí, señores. ¡Wow! ¿Dónde? ¡Qué chulo! Yo tengo que darle las gracias a Navila y mandarle un gran beso a esa hermosa mujer que yo quiero y amo tanto. Porque así como ella se expresa de mí, así mismo lo hago yo. Por ciertas cosas personales que no voy a discutir con nadie, porque la adoro y ya. Aprendan, mujeres, aprendan. Que usted haya tenido un marido en común con otra, no tienen que estar de avalazo. No, mi amor, es que si ya eso se sanó, ya no hay por qué. Y además a Navila yo le debo muchas cosas. Que el que me ama a mi hijo, me lo cuida y me lo protege, conmigo tiene que hablar. Y ella no fue causal de separación. Claro que no, jamás. Sí, pero que es muy, es poco usuario, mi amor. Encontrar a una persona que estuvo con tu marido, está con tu marido o algo, que hable bien de ti. Y en el caso, mi amor, Navila Tapia, el día de ayer en la entrevista, habló muy bien de ti. Sí, pero no pongas esa foto. ¿Esa foto no te da teriquito? No, claro que no. No, inclusive yo hice de todo para que esa gente no se deje. ¿Cómo? ¿En serio? Claro, Navila sabe. Claro, porque tú estabas harta de que Don Miguel no te llamara. No, no, es por eso, mi amor. Yo estaba harta de que no poder comunicarme ni tener una figura femenina. Aquí yo preguntarle, mire, mi muchacho, está bien. Mira, señores. Es una buena mamá. Señores, lo que ella dice es cierto. Es cierto. A veces la mujer quiere seguridad de que su hijo esté bien atendido. Pero lo que Lampito dice también es cierto. Tú sabes que tú eres el golpe de Miquel. ¡Ay, mira, muchacha! ¿Y esa foto no te trae melancolía? No, esa foto lo que me trae es mucho recuerdo bonito. Porque fui a ese... Ay, yo fui por primera vez a los Casandro por Miguel. ¿En qué año fue eso, mire? Es que en el Lecu Camagilá. Y a veces no te llaman y te dicen, mira, recuerda que fui yo que te llevé la primera vez al Soberano, al Casandro. No, él le dice Paola y yo la que contraron. ¿Tú sabes que Navila dijo que se llevan mal? ¿Cómo compartieron ustedes esa cosita ustedes? Ay, por esa cosita. Yo te prendo un par de velitas. Navila dijo que ella no tiene contacto con Don Miguel, que de hecho ni se hablan. Pero que ella tiene esperanza de que suceda como en tu caso, que al inicio de tu separación con Don Miguel, ustedes tampoco se hablaban, pero ahora son bien amiguis. Sí, claro que sí, porque lo de Miguel y yo fue una pequeña cosita, percatas minutas que pasaron, y hicieron que nosotros duráramos años sin hablarnos. Yo espero que también, como dijo Navila, llegue el momento que ellos, como dos adultos al fin, por la niña, por Living, y por los demás hermanos, convivan en paz. Es que no son casas iguales, ¿sabes por qué? Porque en tu caso todo sucedió por el chiquito. Ella no tiene un chiquito. Pero tiene una chiquita. Seguimos con las breves. Y por lluvia. Mi amor, y resulta que una mujer que tiene una chiquita, mi amor, ¿Quién es? Es mi amiga y hermana, Yailin la más pirada. Y Yailin la más pirada, ahora tiene un nuevo amigo. ¡Ay! ¡Un nuevo amigo! Y la pájara, no, la pájara no sé. Ella murió. ¿Cuál es la pájara? ¿Cómo es? No, Carlito. Ay, Carlito. Ay, no. Mira, Álgore. Acecha. Ahí está haciendo un tistón. ¿Quién es ese impostor? Ay, pero está huermosito el muchachito. Sí. No, mi vida, pero yo creo que ese joven es como... ¿Se parece a Sammy, señor? No, no, no. Él trabaja como, no sé si es camarógrafo, o algo de... Es el nuevo pájaro que anda con él. No, no lo sé, mi amor. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué no? Porque ella lo metió en la cama. ¿El qué? ¿En la habitación? Dale un poco de volumen, por favor. Para ese pájaro. ¿Qué canción es esa? Es una canción de Nacos, güey. No, es una canción mexicana, creo. Yo quiero que venga el siguiente video que está ahí pegado. Ya tú vas a ver. De la cama del que yo te estoy hablando. Señores, me siento invadido. ¿Ustedes saben cuando... cuando invaden su espacio? Para mí, mi espacio es mi cama. La habitación. El espacio. Su cama. No, mi amor, tú estás malinterpretando las cosas. No, mi amor, tú estás malinterpretando las cosas. Y ahí se ve que esa es la casa, mi amor, del pájaro Carlito, porque él dice, mi cama es mi espacio. ¿Qué me lo están invadiendo? No, ya ella me dijo, sí, tu cama. Mi amor, él lo dijo con ironía, porque ella dijo, ay, sí, su cama. O sea, que esa es la cama de Jaylee, pero ese es el fotógrafo, David. Ah, sí. ¿Qué sería de nuestra vida sin Paula para aclararnos? ¿Qué sería de uno tú metiendo huevos? ¿Por qué eso es un huevo que tú estás metiendo? No, mi amor, yo no meto, ¿verdad? Seguimos con la breve. Y Puyo hasta... Top of Point ahora luce excitante. Y arrebatador. ¿Por qué? Porque se cambió el nombre. No, le puse un nombre. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama él? Dica el gorila. No, tú me dijiste el gorila. No, yo no te dije. Pero ahora, mi amor, en la cabina del Luis Ni, el cervebonito, en la cabina de quién? De Luis Ni. Mi amor, él está lindo. Está lindo y tiene una mujer muy bonita, mi amor. Él huele muy bien, ojo, eh. Y es muy decente. Lo que no tiene Manolai, que hierve. Y él me trae muy bien. Porque hay gente bonita que hierve arroz a comida, como que tienen dientero cocinando mejor sazón. ¿Eso le pasa a Santiago? Ay, tú, ¿qué va? ¿Cómo que no con mucha fe? No, Santiago usa el perfume que yo uso. Ay, Dios mío, ¿quién? Pégate. Pégate, mamá. Ay, hoy no, Pito. Ay, hoy no lo va a botar por eso. El pajarro le dio grado un día y tiene su día. Miren el nuevo look de DJ The Bop Boy. Tira. Tú puedes hacer en vivo, puedes hacer muerte y todo. Tienes mañana hasta las 5 para ponerte de acuerdo, ¿oíste? Hasta el flow cambió. ¿Tú estás en vivo? Claro, estoy en vivo. Yo estoy en vivo. Atención, vamos en vivo en breve. Yo estoy en vivo. Claro, YouTube, Loini Corporal. Oye lo que hay. Esto no es que yo Washington, ¿eh? Es que ya los topopoy se regaron. Y si es lunes y miércoles, es lunes y miércoles, le escuelita a los jueves, cuando tú quieras. Si tú no cumples, tiene hasta mañana a las 5, ¿eh? Hasta mañana a las 5 tiene para decidir. El problema no es monetario. Recuerda que no es monetario, ¿oíste? Mira. Es una topomenaza. A topopoy se le pasó el decolorante. Y la tipa le dijo, mira topo, si te paso el peine, se te va a tomar. Muchate un chín de coquí, vamos a pegártelo como Dios puede. Mira, una pregunta, ¿cómo se llamaba la señora esa que tenía como una serpiente en la cabeza? La medusa. Él ahí se parece, no a medusa. Yo iba a decir eso. Él se parece al diablo con serpiente en la cabeza. Porque puedes oler bonito, puedes tener una mujer bonita, puedes ser decente, pero de que eres feo, eres feo. Y la belleza es relativa. Mira, mira. Cuando te estabas donde el Wigny, tú no llegaste a pisar la plataforma de Santiago. Mi vida, ni estando en donde el Wigny y no estando, nunca he ido a la plataforma de Santiago. Ah, pero deberías ir en la mañana. A hacer qué. A esto no es radio. Ahí sí, se levanta a las 5 de la mañana, claro. Para nada, mi amor. Para que vayamos primero a un programa matutino con rating. Bueno, seguimos con las breves. Y puyúas. Si hablo de ella con rating. Desde que tú te fuiste en Dios no lo oiga. Pero mi amor, solamente esto en el radio tiene rating. ¿Cuándo tú vas? ¿Y Dolores está ahí todavía? Sí, mora. Dolores, Fogón. Oye, es verdad. Pero mi amor, pero que el programa esto en el radio se oye cuando esta va. Lo día que tú vas. Porque tú me quieres. ¿Y por eso Santiago te ha metido la semana entera? Honestamente, honestamente, yo quiero mucho a Luis Ney, pero yo no sabía que el programa seguía al aire después que la pita salió. Porque ella no dice de que si yo qué a que si yo qué por tal. ¿Cómo era que tú decías, Pito? El show de Luis Ney corporal de 7 a 9 por Power. Pero el tema no soy yo, señores. Son las breves y puyúas. Ay, Dios. Me mirá, Elisa Alegria retoma su carrera con la que inició como modelo. Tíralo. Porque ella tiene una... Mira. ¿Cuál? Cuerpo, estilo y como decir, diría Pío, la distingancia. Mi vida, hay que decir que eso es una especie de TikTok de antes y después. Pero siempre se ha mantenido bien. Tiene un cuerpazo. Eso es un TikTok de antes y después. Sí, sí, eso es un TikTok que tú haces como cambiar. En la misma pose, mira, ella termina en esa pose y la foto que ella sube viene teniendo como quizá la misma pose. Ah. Hay que decir una cosa, señores, pero siempre se ha mantenido bien. Cuerpazo. Cuerpazo. Ella tiene como un cuerpo básico. ¿Básico? Sí. Ese cuerpo es bellísimo. Yo tengo ese cuerpo básico. Pero te estoy diciendo que es feo. Es como el estilo de cuerpo, de modelo que todo le queda. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, un cuerpo europeo que todo le queda, a mi cuerpo nada le va. El tuyo es invásico, entonces. Invásico, mi amor, una cosa extraña, mi amor. El tuyo es invásico. ¿Por qué déjame hablar, coño? Escúzame, René, que aquí cualquier hace de tiempo. No, ahí se te apó, tú misma lo editaste. Porque dime, ¿no? Pero mi cuerpo es más básico que el tuyo porque yo no sé con todo lo que eso tiene. Mi amor, es que lo mío todo es grande. Eso es lo que yo quiero, ya. Párate para ver cuán básica eres. El cuerpo mío, mi amor, es básico porque miren, mira eso, señores. Pero ¿por qué que tú te enjilles y te doblas? No, mi amor, porque miren el cuadro, mira. Ok. Empieza desde aquí, que me gusta así. Básica, muy básica. Gracias a Baruch VIP por eso, con un video tan lindo. Fue jugando, amor. Mira, fue jugando porque yo estaba contigo, yo quiero ver si tú eres básica también. No, esa es. Ay. ¿Para qué se matan tanto el gimnasio si no la puedo ver? ¡Es que es gimnasio! Ay, sí, es que es gimnasio, nosotros vamos al gym al igual que tú, pero tú vas a ver hombre y nosotros a darle a los hierros. Espérate, ya va. ¿Y cuál es, hombre? ¿Si dónde está va a todos son pájaros? Verónica y yo vamos al esbar, Y le damos como a él. Y van de noche, de madrugada, no entiendo. Y ahora estoy yendo a un gimnasio personalizado y mi entrenador se llama Eimer. Dura tres días en el gimnasio y después va a donde... Ay, 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 ay. Esas piernas, miren. Ay, 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 ay. Esas piernas, ay, 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 ay. Esas piernas, ay, 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 ay. Esto es lo que pone el cuerpo lindo, amor, eh. Pa' evitar la fracidez. Pues seguimos con la fe en las breves. Y puyua.